con estas cosas. Mi nana, gráveme don David, mi nana que en paz descanse. Nunca fue a la escuela pero fue muy sabia. Usaba muchos refranes, muchas frases. Por eso hago referencia continua a mi nana en Sin Censura. Y decía, decía que el pez por la boca muere. Bueno, pues ojalá que Samuel García cuide lo que dice. Cuide las palabras apapachadoras para personajes que están señalados como corruptos. Porque se podría ir entre las patas el ya gobernador de Nuevo León. Quiero nada más que vea cómo reconoce a su amigo Cabeza de Vaca, el gobernador desaforado de Tamaulipas, el gobernador panista de Tamaulipas señalado por corrupto. Es más, por ahí hasta ligado a Odebrecht de acuerdo al propio Santiago Nieto titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero a pesar de todo, a pesar de todo, dice la canción, de todo lo que yo sufrí, pues Samuel García, el gobernatore, se desviven elogios por Francisco García, cabeza de vaca. Bienvenido Cabeza de Vaca. Bienvenido a Nuevo León, vecino. Quiero darles las gracias al nombre de los cuarenta mil vacunados por todo el despliegue que Fuerzas Tamaulipas y Guardia Nacional dieron para cuidar a los meloneses que se fueron a la boda. Ese evento no se unida y me tiene ese evento saludable. Muchas gracias. También, también hay que decirle a don Samuel que mi nana decía, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Amigo Cabeza de Vaca, bienvenido a Nuevo León. Pues más claro en el agua, mi querido Toño Ruiz, te saludo con mucho gusto. Mi buen amigo Antonio Toño Ruiz, siempre al pendiente de las noticias importantes, siempre listo con su lengua viperina para dejarla víborachillando en Sin Censura, allá en Kansas City, Missouri, en los Estados Unidos. Amigo Cabeza, amigo Toño, te mando un abrazo. Así es, tú y yo que sí somos amigos. Bueno, ellos también son amigos, pues sabes perfectamente que hay una cercanía fuerte y esa es la realidad, ¿no? Creo que le llama, te mando también muchos saludos, por supuesto, querido amigo Vicente Serrano desde aquí, desde el Medio Este de la Unión Americana. Creo que esa es la realidad que habíamos planteado desde hace tiempo. Si llegaba a ese fatídico día de octubre en el que Samuel García tomara protesta como el nuevo gobernador de su nuevo Nuevo León, ya está como Peña Nieto, tendría el foro, disculpe usted, el foro, claro, el foro y el fuero de su vecino, Francisco García Cabeza de Vaca. Así de sencillo, lo habíamos planteado hace mucho tiempo, pero yo no me imaginé que se hubiera aventado la puntada de invitarlo a su toma de protesta y de llamarle amigo, de desvivirse en elogios por él, de darle la bienvenida a ese, le digo ese entre comillas, ¿no? Nuevo Nuevo León y aparte de todo, pues, tenerlo ahí en muy alta estima. Pobres estados, imagínate tú, Tamaulipas y Nuevo León gobernados por dos sujetos que en estos momentos detentan un poder absoluto, ¿eh? Acusan mucho al presidente López Obrador de ser un amante del poder y etcétera, cuando estos son los sujetos que verdaderamente detentan un poder duro y fuerte, ¿no? Samuel García acaba de cambiar, por ejemplo, el logo de Nuevo León, el lema de Nuevo León que estaba en latín, lo cambia por el nuevo Nuevo León, por eso es que lo he estado mencionando, ha estado también advirtiendo que se vienen cosas duras para los que rompan la ley, muy al estilo El Bronco, ya desde los primeros días ejerciendo el poder absoluto. Y esa era la problemática. Él sigue siendo investigado por la Fiscalía General debido a este tipo de triangulaciones. Él fue acusado por este medio de ultraderecha acá en Estados Unidos, River News, de tener, pues vamos, de que un narcotraficante que recientemente fue asesinado tenía vínculos con su campaña, pero ahora con este fuero pues tiene poder absoluto en ese estado. Y digamos que en algún momento llega a desaforarlo el Congreso de la Unión por cualquier irregularidad o porque en efecto le demuestran estas investigaciones de la Fiscalía General de la República. ¿Tú crees que el Congreso de ese estado no lo va a blindar como a su cuate? Vamos, está siguiendo la misma escuela. Yo, Vicente, mira, no es por hacerte la barba como mi cuate, pero me he quedado con muchas de tus frases, ¿no? O sea, la verdad. Y tú con Mías, ¿no? Me quedo con... Te he aprendido muchas cosas, querido amigo. Esperemos que la desgracia nacional Samuel García no le aprenda muchas cosas a su amigo García Cabeza de Vaca. Dios nos libre. Ave María Purísima, también decía mi nana, en paz descanse. Bueno, a ver, señoras y señores.